Al final de la primera temporada de Mushoku Tensei, Rudeus quedó profundamente traumatizado y conmocionado, todo porque Eris lo dejó sin explicación. Todo el asunto afectó mucho a Rudy y fue la razón por la que se avergonzó frente a Sara, y pensó en su síndrome de fideos blandos durante los siguientes años. Rudy se sintió muy deprimido porque Eris no le dijo nada, salvo por esa críptica carta de despedida afirmando que Rudy y Eris no estaban al mismo nivel. Esto no tenía la intención de ser despectivo, pero Eris no es precisamente buena con las palabras, y Rudy, debido a su pasado como Hikikomori, naturalmente asumió lo peor. Pero mientras seguíamos el viaje de Rudeus, el tema de Eris se volvió silencioso tanto en el anime como en la novela ligera. Todo eso cambió cuando obtuvimos unas páginas, desde la perspectiva de Eris, en los volúmenes que se adaptaron para la segunda temporada, específicamente los volúmenes nueve en adelante, generalmente en las últimas páginas al final de los mismos. En esas páginas vemos a Eris yendo al Santuario de la Espada en la Tierra Sagrada de la Espada, junto con Ghislaine. Y el actual dios de la Espada reinante, Galfarion, inmediatamente reconoció que Eris era una joya en bruto, con un potencial enorme, mientras que el resto de los santos de la Espada estaban horrorizados por su falta de habilidades sociales y cortesía. Sin embargo, después de que Eris derrotó y humilló a Ninafarion, la hija de Galfarion, y luego sobrevivió a un golpe del propio Galfarion, se ganó el derecho a entrenar y estudiar junto a los otros santos de la Espada. Y la razón por la que Galfarion puede tolerar las habilidades sociales algo deficientes de Eris y sus arrebatos es porque casi lamenta cómo entrenó a Ghislaine. Aunque es una reina de la Espada, según Galfarion, Ghislaine perdió su filo. Concedido, finalmente aprendió a leer y escribir y ya no es tan excesivamente agresiva como lo era en su juventud. Y al igual que Eris, Ghislaine fue considerada un fracaso en su tribu en ese entonces. Por cierto, esa también es la razón por la que Sena y Linea fueron enviadas a Rinoa, porque sus tribus querían evitar que terminaran como Ghislaine. Pero aunque Ghislaine ganó mucha riqueza en su tribu, no fue la única en sufrir. Y, más tarde, gracias a Rudy, también aprendió a leer y escribir, y ahora incluso puede usar un poco de magia. Se volvió más dócil en el proceso. Ya no tenía la misma ambición de hacerse fuerte como Eris, quien aún tiene la misma autodisciplina que un hombre lobo rabioso en una carnicería. Y Galfarion quería preservar esa agresión pura, que es perfecta para el estilo de esgrima del dios de la espada. Verás, Eris se ha puesto un objetivo que Galfarion también intentó, pero falló. Quiere matar a Orsted, quien la derrotó sin esfuerzo, y por eso el entrenamiento de Eris en el dominio del dios de la espada no se centra principalmente en la disciplina, o aprender etiqueta, o mucha instrucción. En cambio, está centrado en el entrenamiento físico y la necesidad de pelear con otros estudiantes de diferentes escuelas de maestros de espada, como la escuela de la espada del dios del agua. Esto se debe a que fue una técnica del dios del agua, la que hizo que Eris chocara contra la pared de la montaña durante su batalla contra Ersted. Como Ersted domina todas las técnicas del mundo, Eris debe aprender también varios estilos de esgrima para siquiera intentar derrotarlo. Y este enfoque funciona relativamente bien. A medida que progresa su historia, Eris se encuentra en una dinámica similar a la que tienen Saevas, Albedo y Cositus en Overlord. Así como Albedo es más fuerte que Saevas porque su defensa es lo suficientemente fuerte como para resistir los ataques sin armas de Saevas. Cositus es más fuerte que Albedo porque su poder de ataque puede romper la defensa de Albedo. Y finalmente, Saevas es lo suficientemente equilibrado para derrotar a Cositus. Eris es más fuerte que Ninafarian, pero constantemente es derrotada por Isolde, quien es la nieta de Gitarrea, la diosa reinante del estilo del dios del agua. Y a su vez, Isolde pierde ante Ninafarian. Esto es porque Eris aprendió de Rudyard cómo controlar las acciones y reacciones de su oponente mediante el contacto visual y gestos sutiles, lo que le permite dictar el ritmo de la batalla. Así que Eris no solo reacciona a los ataques, les dice que se comporten como ella quiere. Este fue el gran problema de Nina cuando combatió contra Eris, y por eso perdía una y otra vez. Al mismo tiempo, Eris era abiertamente agresiva y tan estable como un cartucho de dinamita en un horno, lo que facilitaba a Isolde leer y contrarrestar sus acciones y patrones de ataque. Porque así es como funciona el estilo del dios del agua, que contrarresta y reacciona. Finalmente, Nina, tras ser derrotada por Eris y Barigoti, y sorprendida por la fuerza de Rudeus, aprendió humildad y perdió su arrogancia. Aprendió a controlarse tan bien que Isolde no podía predecir ni contrarrestar sus ataques, lo cual es la base de todo su estilo de lucha. Eris no era necesariamente la más tranquila o controlada de este trío, pero se abrió y compartió consejos y trucos con Nina e Isolde, algo que no habría hecho unos años antes. Así que mientras Rudy estudiaba magia en la Academia de Rinoa, y se convertía en un mejor hechicero, también mejoraba como espadachín en la Santa Tierra de la Espada. Ah, y sí, ella todavía cree que está con Rudy y que él la está esperando, pero eso es un tema para la temporada 3 o 4 de Mushoku Tensei. Ah, y por último, un dato curioso. Todo el dominio de los dioses de la espada y el diseño de personajes de Nina Farian, y los demás también me recuerdan mucho a la serie de videojuegos Fire Emblem, donde también hay clases de personajes como los santos de la espada. No estoy seguro de si todo esto realmente está inspirado en Fire Emblem, pero si es así, es seguro decir que el autor de Mushoku Tensei tiene un gran gusto por los videojuegos.